vamos a contestar esta cuestión tenemos que decir la definición del logaritmo neperiano de un número complejo o sea que tendremos que calcular logaritmo neperiano de a más bi parte real a, parte imaginaria b y unidad imaginaria bueno pues siempre lo tendremos que pasar a forma trigonométrica o sea haremos el logaritmo neperiano de rho coseno de omega más i seno de omega si no recordáis como se pasa un complejo de forma binómica a forma trigonométrica ahí os pongo una sugerencia para que repaséis pero os recuerdo que un complejo número complejo este es el eje real el otro es el eje imaginario pues tenemos el a de parte real y el b de parte imaginaria el número complejo el afijo que se llama sería este y se puede definir con el a y con el b forma binómica o también se puede definir el mismo número con el módulo que es lo que hemos llamado rho y con el argumento omega bueno pues lo pasamos a forma trigonométrica y lo que sería el logaritmo neperiano que realmente hay infinitos es el logaritmo de el módulo más el argumento expresado en radianes más 2k por pi siendo k un número entero esto es la parte imaginaria hay infinitos logaritmos porque esto toma infinitos valores toda la forma se llama valor principal valor principal del logaritmo del logaritmo del complejo al número complejo formado por el logaritmo de rho y luego poniendo vamos a llamarle w1 w1 cual es? puede ser el argumento argumento que sea menor que pi y en valor absoluto esto se llama el valor principal pero realmente hay infinitos valores del logaritmo